Bueno, Pedro, primeramente, felicitaciones. Y una de las primeras preguntas que nos surge quizás en este momento es ¿cuáles son los principales desafíos que se propone esta nueva gestión a su cargo? Mirá, los desafíos un poco veníamos trazándolos con Pilu en los últimos dos años, que tiene que ver con seguir siendo referencia tecnológica dentro de lo que es la producción a campo. Y el otro punto que veníamos también desarrollando es el tema de la comunicación, que obviamente hacemos el mea culpa de no haber salido tanto del campo y no haberle contado a la sociedad cómo hacemos las cosas en el campo y seguimos con un déficit importante en esa línea. Ahora le estaríamos sumando esta oportunidad que tenemos de contarle al mismo tiempo a la sociedad y al mundo, que nosotros podemos ser mitigadores del cambio climático produciendo alimentos, fibras y energía, y al mismo tiempo podemos ser garantes de seguridad alimentaria, que son los dos dilemas que hoy tiene la humanidad. Esos más o menos son los lineamientos que vamos a tratar de llevar adelante. Pedro, cambiando un poquitito de tema, otra de las preguntas. ¿Qué perspectivas tienen respecto de la cosecha y de la siembra fina? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué perspectivas tienen ustedes acerca de la siembra de fina? Bueno, nosotros estamos muy confiados en que vamos a volver a las rotaciones que necesitamos. Creemos que va a haber, por supuesto, más hectáreas de cereales de invierno, de trigo, de cebada, y por supuesto también va a ganar hectáreas el maíz, cosa que para el suelo es muy bueno, que lo necesitamos, que los productores saben que esto es así, que por ahí por distintas cuestiones, porque no se podía vender el trigo, no había precio lógico para el maíz. A veces resignábamos nuestras rotaciones, nuestro plan, y teníamos que hacer más soja de lo que nos gustaría. En ese sentido, la perspectiva que tenemos es que volvamos a rotaciones que son sanas para nuestros suelos, porque nosotros decimos que con el sistema nuestro, por primera vez en la historia le podemos dejar a nuestros hijos suelos más fértiles de los que recibimos a nuestros padres. Los productores esto también lo saben y tenemos mucha expectativa en que se vuelva a estas rotaciones que cuidan nuestros suelos. Algo de lo que venimos hablando y viendo principalmente en nuestro país en las últimas semanas y en el último tiempo es el tema de las inundaciones en varias provincias y también los efectos que causa esto de los excesos hídricos en los suelos. ¿Cómo cree que puede afectar esto de acá a un tiempo en las siembras justamente? Y bueno, sin duda estamos con problemas en muchas zonas, hay mucha gente que la está pasando mal en ese aspecto, pero por otro lado también sabemos que los perfiles de muchos suelos también están cargados y eso llena de expectativas al productor para encarar la siembra de trigo. Seguramente para solucionar estos temas hay que generar grupos de trabajo que sé que se están generando y encarar obras que durante mucho tiempo fueron o muy despacito o no avanzaron. Es la expectativa que tenemos nosotros, hay que tener mucho cuidado con la cosecha en estas condiciones, hay muchos problemas de calidad, los productores tenemos que ocuparnos de estos temas. Bien, Pedro, por último, ¿cómo evalúa usted la relación que tiene la entidad con el gobierno? Y la verdad que es otro planeta parece, ¿no? Nos costaba mucho con el gobierno anterior, había un ensañamiento hacia lo que era la producción agropecuaria, era muy difícil avanzar en las distintas áreas y hoy vamos al ministerio que vayamos, hemos tenido reuniones, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Producción, Ministerio de Agroindustria, por supuesto, en Cancillería y en todas las reuniones el común denominador es trabajemos juntos, tenemos que generar trabajo, el mundo necesita lo que estamos haciendo, ustedes tienen que acompañarnos y ya nuestros equipos de trabajo empiezan a trabajar con distintas líneas de los distintos ministerios parece otro mundo, como decía al principio, y eso nos entusiasma, nosotros decimos que ahora el panorama es más positivo, pero de ninguna forma nos tenemos que relajar, al contrario, tenemos que contarle y demostrarle a la sociedad que el campo es su aliado y que el campo puede ayudar al desarrollo de la Argentina y eso, bueno, nos tiene bastante ocupados.